Después de más de tres años de arduo trabajo, por fin podemos presentar los resultados de nuestra campaña Fiestas Crueles. Tres años de trabajo intenso que desde Anima Naturalis y Casi Internacional hemos llevado a cabo para exponer la cifra total de dinero público que se destina a los festejos populares con toros, vacas y becerros en España. A estos animales no solamente se les inmoviliza y hostiga, se les obliga a correr por las calles, a arrojarse al mar, se prende fuego en sus cuernos, se tira de ellos con cuerdas, sino que todo ese maltrato se financia con dinero público de nuestros bolsillos. Tras ordenar los más de 8.000 municipios españoles en un listado, hemos solicitado uno a uno su programa de fiestas para averiguar cuáles de ellos utilizan toros y posteriormente hemos solicitado el gasto concreto que destinan a estos festejos, algo que ha sido muy difícil de conseguir. A pesar de todo, lo hemos conseguido y en fiestascrueles.org podéis consultar las cifras de la vergüenza y los municipios que con orgullo son protagonistas de tal despilfarro. Con las cifras que manejamos hablamos de como mínimo 1.820 municipios que destinan al menos 42 millones de euros cada año. Seguiremos trabajando incansablemente por el fin de las fiestas crueles con animales. ¿Contamos contigo?